Este es el Camerino de la Tremenda Y aquí tenemos uno de los más fotografiados Buen look, ¿no? Así es, obviamente ¿Qué vas a estar haciendo en el escenario? Me voy a salir en Alicia ¿Mandé? En la canción de Alicia Ah, mira Ah, pues claro, ¿verdad? Así es Que mejor Y ya me recordabas algo medio pacheco Sí Ah Y dije, pues sí, claro El sombrero loco nada más Poca madre Así es Vientos, carnal, suerte Pues mire, mire, ahí Este, el sax Con el que ya platicamos Así se despide la banda Al ratito viene ya Una reunión Todos los músicos Este Hay igual si tiene Desemascarado Acá, pues ya saben Para despeinarse el cabello Hay que ponerse un fijador Pues hay muy buena armonía Parece que es el tercer aniversario Están todos como que Muy chavos aún Y mira Estamos Y además, este Pásanos pa' acá Mazzanita Bien, está bien Papá ¿Cómo estás, güey? Bueno, pues los dejamos aquí Trate de interrumpirlos ahora Ya llegó el mariachi Este mariachi es el que va a cantar Las mañanitas aquí al ratón Se va a poner de lujo Vamos allá Vamos Vamos a hacer una versión rara De Monkey Man ¿Ah, sí? Ah, sí Ah, mira Porca madre Ya vamos para la foto Vamos a hacer una versión rara